Camisa transpirada, pelena mojada, me puse los zapatos, me pegué unas perfumadas Me voy a la bailanta, a tomarme unas cuantas, soy el rey de la noche y hoy salgo con la banda Voy con los muchachos pero están medio lento, yo en la cacería siempre enfocado atento Hay una morocha sola se está moviendo, tiene un cuarteto a su bien lento Que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda Que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda A mi me gustan las morochas bien bonitas y mi amigo busca una rubiecita Esa quiere un cuarteto, soy yo lento y si pone un reggaetón que baje lento Lento, lento pero siempre atento Me gusta que te guste pero cero sentimientos Mi amor yo soy así, no quiero meter cuento Pero si te digo que no te entro, yo te miento Baby yo soy el hombre que tu cuerpo necesita Yo soy el que sabe que tienes ganitas Sé que te saque a tirar unos pasos, vamos paso a paso Me tomo un par de vasos y saco, saco a bailar a la morocha que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda Y que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda Tereza es una asesina que cuando caminan la ven y dicen oh Tereza usa ropa fina y todo la mira cuando mueve seco Se pone loca con ferne con coca y se muerda la boca cuando se pone to Y no le importa si el novio le corta, se corta una botella y se va para el club Tranquila, pepada, abajo la narga, tranquila, pepada, carrea la fada Una culona gótica, de carita exótica, dicen que esta loquita cuando el panty se lo quita Que linda tu combina y como te combina, estoy loco por mirar, donde no puedo mirar Tereza es una asesina que cuando caminan la ven y dicen oh Tereza usa ropa fina y todo la mira cuando mueve seco Se pone loca con ferne con coca y se muerda la boca cuando se pone to Y no le importa si el novio le corta, se corta una botella y se va para el club Te dijeron que ando en una y que ya no te quiero Que me vieron con otra en el club, pero esos solo son fake news Y que no digan mentiras sobre los dos, no se porque se meten entre tu y yo Se que tambien extrañas despertarte conmigo y hacer el amor Hoy es catorce de febrero y sin querer mande un tequero, es que sin vos no lo estoy pasando bien Y aunque algunos te dijeron que ahora solo fumo y veo y es verdad pero pensandote Miénteme pero no me hagas sufrir, que todavía te quiero aunque yo no me seguí Miénteme pero decime que si, que vos no sos la misma desde que yo me fui Y no te borre mi, extraño besarte bajo la luna Y si estuvieras aqui quisiera tenerte, tocar tu cintura Y que no digan mentiras sobre los dos, no se porque se meten entre tu y yo Se que tambien extrañas despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos, no se porque se meten entre tu y yo Se que tambien extrañas despertarte conmigo y hacer el amor Me duele que pasemos solos otro frío invierno y de ti no me olvido Como dejarte si te llevo conmigo, nunca he podido arrancarte Y es otra noche y son las cosas que no olvidé Y se que el tiempo no me deja nada y no me deja verte Me esta matando no poder tenerte y duerme Como? Es otra noche llorándote y son las cosas que no dije Y se que el tiempo no me deja nada y no me deja verte Me esta matando no poder tenerte y duerme Y que te miento duerme Como tu acarapuarto no puedes negarlo Siente lo mismo que yo así quédale loco Si no tienes tiempo para mi yo no tengo tiempo pa ti Buscate otra vez me busque pa ti todo tu reclamo Y es otra, otra noche que paso pensando que tú estarás con el otro Y me duele en el pecho saber que te miraron que una vez besó Y te juro que el beso no me lo quita a nadie Y es otra noche, arriba Y son las cosas que no sé Y sé que el tiempo no me deja más y no me deja verte Me están matando, no poderte me atribuir Es otra noche llorándote Y son las cosas que no quité Y sé que el tiempo no me deja más y no me deja verte Me están matando, no poderte me atribuir Y yo reviento me atribuir Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo en mi fantasía Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Yo aquí te espero solo vente, vente, vente Yo no hago diferente Yo aquí te espero solo vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí, dime que sí, voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo en mi fantasía Y todos juntos Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer La mañana y a mi lado ya no estabas Mis demonios me preguntan que hice mal Tanto te esperaba lado izquierdo de mi cama Y de repente todo parece el final Hasta que te vi bajar por la escalera Ibas usando mi hermera Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar No te hizo falta medicina Para curarme las heridas que el pasado me dejó Te mordiste el labio Te mordiste el labio en el momento Indicado y desde entonces yo me muero Por tu amor Hasta que te vi bajar por la escalera Ibas usando mi hermera Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque la vida me apuraste Y hoy te busco y tu no estas Y aunque me duela ver tu foto Me entreno mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no se pichina Ya hoy no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mi te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez No tengo ningún reproche Quédate otra vez Que mi corazónHEN da Amor así no se olvida No se va No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi alma perdida, quédate otra vez Que mi corazón no olvida, amor así no se olvida No se va, no se va, no se va Perdona porque otra vez aún aquí no vuelvo, yo quiero otra vez el show Tal vez que te lo hagas de campeón, tú no te necesitaba, este es tu peor versión Sorry baby, me acepto, que yo te vi por caer ese gato Una loba como yo no está pa' no batón Una loba como yo no está pa' ti por como tú Más tipo como tú A ti te quedará y por eso estás con una igualita que tú Eso es pa' que te modifique, mastice, trague, trague, mastice Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique Tente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te saltifique Me dejaste de vestir a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda haciendo No te creíste, te mediste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tiene nombre de persona buena, cada mente no ves como suena Tiene nombre de persona buena, cada mente más igualita que tú Patito como tú A ti te quedará y por eso estás con una igualita que tú Tiene nombre de persona con la prensa en la puerta y la deuda ¡Tiene cadena Laura! Tiene yêu... Más que lo intente sus recuerdos siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar siquiera un día sin verla si sea desde lejos Que siento enloquecer al verla alegre sonreír y no es conmigo Yo sé que le falté a su amor tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo Yo sé que estás a arrepentir y duele pero ya no eres nada en su vida Ella encontró con quien vivir y que la busques es un absurdo Olvidada No es fácil para mi por eso quiero hablarle siempre necesito rogarle que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo si por dejar sus sueños me cause mil heridas Olvidada mejor olvidada Arráncala de ti que ya tiene otro amor Olvidada mejor olvidada Arráncala de ti que hay tu sorpresión Olvidada mejor olvidada 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 Te veo, ay, qué bonito cuando te siento, qué bonito sentir que estás aquí, junto a mí, qué bonito cuando me hablas, ay, qué bonito cuando te callas, qué bonito sentir que estás aquí, junto a mí. Qué bonito sería poder volar a tu lado, ponerme aquí a cantar, como siempre lo hacíamos los dos, ay, que mi cuerpo no para de notar, que tu alma conmigo siempre está, y que nunca de mí se apartará, ay, qué bonito tu pelo negro. Ay, qué bonito tu cuerpo entero, qué bonito sentir que estás aquí, junto a mí, junto a mí. Cansado de cosas del amor, no quiero más pensar en vos. Cansado de cosas del amor, no quiero más pensar en vos, no quiero más pensar en vos, no quiero más pensar en vos. Para que crezca contigo una ilusión, y apareciste tú, y apareciste tú, con tu hermosa manera de mirar, y ahora quiero yo, serte junto a mí, para que crezca contigo una ilusión. Cansado de cosas del amor, no quiero más pensar en vos, no quiero más pensar en vos, serte junto a mí, para que crezca contigo una ilusión. Mami, llegó tu papi Y vengo para verte calo Mami, llegó tu hombre Y estoy aquí para hacerte feliz Tú sabes que yo soy el que te mantiene El único que te da lo que tú quieres Tú sabes que yo soy el que te conviene Porque nunca ando buscando mujeres Mami, que ya estoy aquí Tu papi llegó, tu papi llegó Mami, que ya estoy aquí Tu papi llegó, tu papi llegó El que te derrite los helados Llegó tu papi El que te besa hasta las manos Tu papacito El que te abre todos los caminos Llegó tu papi Así que tú le llamas querido Tu papacito Tu papi lindo Tu papi rico El morenito Tu papuyito Tu papi chulo El que tú sabes El que te espera La vida entera Mami, que ya estoy aquí Mami, que ya estoy aquí Gracias por ver el video.